Un profesional de la lente, un profesional de la cámara, un hombre que edita y edita excelentemente bien todos los metrajes que hace de filmación, de fotografías, que es un verdadero profesional y que, aunque se oiga mal, si necesitan un servicio, búsquenlo. Él se llama José Luis Caloca, está aquí a mi izquierda. Él tuvo mucho que ver con la confección de este libro. Yo quisiera que nos diera un esbozo de si tuvo grado de dificultad o cómo fue que hizo su mecánica para poder lograr la portada de este libro. Con ustedes, José Luis Caloca. Buenas noches a todos. La verdad es que nosotros tratamos de participar con gente exitosa, gente con toda la experiencia del mundo, gente que comparte, que convive tan sencilla y tan llanamente que cualquiera platique con él y de una sola palabra nos saca un chiste, nos saca una narración de algún hecho. Y eso es lo más sobresaliente cuando contactamos gente que de alguna manera pensamos por su porte, por su ilustración, por su carrera. Pensamos en gente que está en otro nivel, sin embargo, comparte con todos una sencillez, una calidez y lo mejor del caso es que nos enseña. Nos enseña mucho a través de su vivencia, a través de las experiencias que ha tenido y nos va dejando siempre un legado de cultura, un legado de chistes, de anécdotas, porque como lo menciona en su libro en varias ocasiones, en su lenguaje muy sencillo, muy lleno, en algunas expresiones, vamos a decirles, muy simples, provocativas a lo mejor para algunas personas, o groseras para otras, pero en un lenguaje muy sencillo, que lo forma en su mismo tipo narrativo, ha desglosado esta novela, donde nos expresa su vivencia a través del pueblo donde nació, donde creció, donde ha sido, vamos a decir, su cuna. Y nos ha pedido que lo apoyemos en algunas fotografías y hemos tratado de participar con un gran hito de arena en un gran libro que, aunque esté chico, creo que tiene mucho contenido, que es grande en su expresión, en su forma de presentarse. Es algo que nos puede llegar, que podamos conocer, inclusive, el pensar y el sentir, no nada más de una población, sino de la mayoría de las personas que estamos aquí, debido a que en esta zona del Tamaulipas, somos un tema muy sencilla, pero a veces ocurrida, a veces pneumática, pero muy amigable. Es lo que nos caracteriza a los monotechos de las administraciones de otros lugares, gente sencilla y franco, gente amistosa, como él lo es, el señor Domingo Arturo Camaulipas. A quien le agradezco mucho el que me haya tomado en cuenta y que me haya hecho participar con él en dos o tres detalles, y se lo agradezco públicamente el haber aceptado que yo de alguna manera haya participado. Y pues, ¿qué les puedo decir? Nos ha sido un gran placer haber compartido esto con él. Y me gustaría leerles un poquito de lo que viene escrito aquí, porque desde aquí nos va a dar una entrada, una pequeña reseña de lo que se puede apreciar en el libro. Se lo va a leer porque es muy amistoso y muy amigable este prólogo que se manejó. Y dice así. Domingo Arturo Camargo ha estado siempre con las buenas causas. Es, ante todo, un hombre de convicciones, ondas y racionadas. Con un álito poético, mezcla de filosofía campirana y evocaciones idealistas y románticas. Insulfa sus recuerdos y nos regala, con el pueblo que se negó a morir, la trascendencia de la anécdota transparente, fresca, lúcida, real. Este hombre singular, hecho a golpe de hacha, en las líderes de los periodismos, surge ahora como un escritor incipiente, pero maduro, en pros. Y nos entrega un regalo a través de un relato, en el cual cobran vidas personajes sin rostros, que en la narrativa del presente trabajo, adquieren una activa presencia humana y social. Defendiendo sus ideas y sus afectos con su oficio y calidad de periodista, se propuso escribir pensando, nunca odiando o lisonjeando. En el pueblo que se negó a morir, Camargo entrelaza el idioma con las ideas y nos demuestra que, en nuestro hallazgo y en nuestro medio, son armonizables la estética y el desamparo. Lleva la sensibilidad mexicana en carne viva. El pueblo que se negó a morir. Es seguramente el trabajo más entrañable que el autor ha realizado. Su penetración en el ánimo de quienes lo lean, está asegurada. El lector puede abrir estas páginas con la seguridad de que encontrará un estupendo trabajo novelado, cuya lectura será, estoy seguro, un verdadero encanto. Esto lo escribió el señor Manfred Lustig. ¿Manfred Lustig? Un alemán. Esto es un compañero del señor Domingo Arturo Camargo. Así como se los narré ahorita, está todo escrito este libro. Muy sencillo, muy coloquial. Espero que algún día tengan ustedes la oportunidad de poder leerlo. En esta ocasión, precisamente, la presentación de este libro y ya está a la disposición de todos ustedes. Les agradezco mucho su participación y por estar con todos esta noche. Gracias. 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 Gracias.